En frente del altar, esta devoción viene de mi país. Es una devoción que viene de Cracovia, de la ciudad donde San Juan Pablo II era obispo. La devoción viene de una monja polaca que se llamaba Sor Faustina Kowalska. El Señor Jesús se le aparecía a ella y le dijo que pintara ella esta imagen que vemos y que pusiera debajo de la imagen Jesús, el rico el tío. Entonces la devoción viene de Polonia, como Sor Faustina viene de Polonia, como San Juan Pablo II viene de Polonia, ya ven todo lo bueno, viene de Polonia. Cada año, después del domingo de Pascua, celebramos nosotros la historia del Evangelio que acabamos de escuchar. El Evangelio que nos relata la historia de Tomás. Y así pensamos que a menudo, o podemos pensar, que él fue el único que no creyó, el único de los apóstoles que no creyó que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos, que venció la muerte. Pero no es así, todititos, los doce, dudaron del Señor Jesús. Después de haber caminado con él tres años, dudaron de él. La mayoría de los discípulos dudaron, huyeron y corrieron del Señor Jesús. Tomás, no nace, es un ejemplo de los apóstoles que dudaron. Pero todititos. Nosotros, hoy en día, somos igual que Tomás, igual que los doce. La mayoría de los discípulos dudaron sobre la resurrección del Señor, hasta que ellos experimentaron su presencia. Todos dudaron al principio, todos. Los discípulos estaban aferrados, llenos de miedo, llenos de temor. Jesús no solo había sido asesinado, él había sufrido una de las fuertes más horribles en la historia de la humanidad. La muerte en la cruz es tan horrible, que el gobierno romano no permitía que sus ciudadanos fuesen crucificados. Por eso, San Pablo, el que escribió muchos de los libros que están en la Biblia, él fue de Goyano, le cortaron su cabeza. Porque era ciudadano, porque era ciudadano, romano. Pedro, San Pedro, el primer papa. Él fue crucificado, pero de otra manera, de sus patas para arriba, porque dijo que no estaba digno de ser crucificado como el Señor Jesús. Él no era ciudadano romano. La muerte en la cruz es tan horrible, que las personas duraban días para morirse. Por eso, tenían que romper los huesos de nosotros que estaban colgados por el Señor Jesús. Porque iba a ser sábado y no podían estar colgados allá en la cruz. Entonces, el Señor Jesús murió en una muerte muy horrible. Tú no te mueres de estar colgado en la cruz, sino tú te mueres porque quieres respirar y tus pulmones se te llenan de sangre cuando tú estás queriendo respirar y te ahogas en tu propia sangre. De eso se muere la gente en la cruz. Entonces, ustedes pueden ver que los discípulos, después de haber visto a su Señor sufrido, colgado, se llenaron de miedo y pensaron ojalá que lo mismo no nos fuese a pasar a nosotros. Por eso huyeron y corrieron. En su miedo, ellos comenzaron a dudar del Señor. Quizás Él solo fue un profeta, pensaron ellos, un profeta maravilloso y poderoso, pero no más. Entonces, es cuando Él reconoce su debilidad, lo debilquiera y se les apareció. Es por eso que después de su resurrección, porque ellos, a pesar de que andaban con Él tanto tiempo, vieron los milagros que hizo Él. Vieron a Él necesitar a la gente de lo muerto, curar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos, sanar a los brutos y a pesar de eso se llenaron de miedo y dejaron de creer. Dejaron de confiar. Es cuando Jesús se les aparece. Eso es cuando se dieron cuenta ellos que esto era más que un solo nuevo mensaje. sino que Jesús era el mensaje. Y el mensaje es de confiar a cien por ciento siempre en Dios, en lo bueno y en lo malo, en los momentos difíciles de la vida. Confiar en Él a cien por ciento. Él conoce la condición humana de lo espantado que somos nosotros. Él conoce lo débil que somos y es por eso que se aparece. y como sigue conociendo nuestras debilidades se nos sigue apareciendo cada vez que venimos a misa. Se sigue apareciendo para fortalecernos. lo interesante para mí es que el Señor Jesús cada vez que se aparece después de su resurrección se aparece a los discípulos con sus heridas expuestas. aparece con sus heridas sus heridas están expuestas aparece todavía herido le dice a Tomás mete tus manos tus dedos en mi mano y en mi costado mételos mételos él sigue herido lastimado esto es porque nosotros también seguimos heridos y lastimados como nuestro Señor Jesucristo frecuentemente nosotros en esta vida estamos espantados como los primeros discípulos la señora ya no puede ir a la casa a lo mejor está tratando de de respirar ¿no? mejor que alguien le lleve la comunión a su casa ok no quiero que se nos estaba sacando esto del rollo no podía yo ir al rollo de la señora aquí tratando de respirar yo con miedo si alguien no puede venir a misa pueden pedir a que alguien les lleve la comunión no traigan sus seres queridos a fuerza a misa donde quieran no frecuentemente nosotros estamos espantados esto es normal es parte de nuestra condición humana debajo del miedo hay multitud ¿será que Dios tendrá cuidado de mí y mi familia? ¿realmente Él cuida de mí? ¿dónde está Dios ahora que lo necesito mucho? Jesucristo se le aparece querido a Tomás sus heridas expuestas sangrando sus heridas no se le han curado se han puesto a ustedes en pensar en eso en su cuerpo glorioso Jesucristo sigue siendo herido hay heridas en esta vida que nunca se los van a curar por todo por todo lo que hay pasado en la vida sigues siendo herido lastimado hay momentos en la vida en que nosotros parecemos ir de una crisis a la otra somos confrontados con la muerte la enfermedad y ahora la señora se está cubriendo eso me sigue acordando Dios me hace recordar en mi primera parroquia que yo estaba también predicando una de mis primeras homilías estoy predicando y un señor se quedó dormido en la primera parroquia yo le dije a los del orden le dije despiértelo le dije porque se está durmiendo despiértelo y él me tiró a mí y le dijo no padre tú no dormiste tú despiértalo entonces despiértese no se duerman yo preparé tantas hojas de nada decirle yo de escuchar si no están captando de lo que les tengo aquí preparado en este domingo de la divina misericordia hay hay estrés en nuestras vidas en las relaciones en nuestro hogar en el matrimonio y tú te puedes estar preguntando dónde está Dios y así como Tomás y nosotros hay todavía momentos en los que estamos espantados que preguntamos y dudamos eso es normal por eso hoy tenemos el domingo de la misericordia Jesús en ti contigo nuestro Señor conoce y entiende Él fue uno de nosotros Jesús conoce lo que significa estar espantado Él temió cuando estaba en el jardín de los olivos Él sudó sangre sin embargo también confió en el poder de su Padre y ahora nuestro Padre y no permitió que este miedo cambiara su determinación para hacer la voluntad de su Padre en esta vida no se trata tanto de creer eso de creer cualquiera lo hace por eso el Señor Jesús no dijo a Sor Faustina pon debajo de la imagen Jesús en ti creo sino Jesús en ti contigo eso de creer cualquiera lo hace hasta el mismo demonio cree que Dios existe el demonio cree pero no tiene fe porque la fe se trata de confiar de que voy a estar bien aunque querido aunque lastimado aunque golpeado que voy a estar bien aunque lleno de dudas voy a estar bien aunque colgado en la cruz voy a estar bien por el que me dio la floriza Jesús nos ve cuando estamos espantados por eso te tiene aquí hoy porque él sabe los altados que es él te entiende él vino a compartir tu existencia humana por eso se hizo hombre a acompañarnos en nuestras en nuestras dudas en las tribulaciones en la oscuridad el vino a acompañarnos a estar con nosotros cada uno de ustedes tiene su vida muy dura llena llena de problemas llena de sufrimiento cada uno de ustedes trae algo con lo que ha venido aquí Dios no viene a bajarte de tu propia cruz porque no bajó a su propio hijo Jesucristo y si no lo bajó a él porque crees que te va a dar aquí de la tuya Dios viene a estar contigo como estaba con su hijo Jesucristo solo lo que te falta es confiar y hacer la voluntad de tu padre ¿cuál es la voluntad de tu padre? si estás casado cumplir con tus obligaciones de esposa o de esposo de padre o de madre cumplir con tus obligaciones en la iglesia cumplir con tus obligaciones en tu trabajo seguir en la lucha levantándote el diario diciendo yo si puedo no con mis propias esfuerzas sino por las esfuerzas con él que me fortalece yo si puedo solo no puedo pero con él puedo todo si Dios es amor si tú crees que Dios es amor eso significa que no te hubiese dado algo con lo que no pudieses el matrimonio que tienes es tuyo los hijos que tienes la vida en otras palabras que estás viviendo es tuya lo que te falta es confiar que vas a salir adelante que Dios te ama y en su gran amor él te está llevando con todo lo que trae tu vida cuando yo era recién ordenado diáforo estaba preparándome para ser sacerdote estaba en Michigan en el estado de Michigan donde cae mucha nieve y pasó una cordenta nada